Ya estamos a finales de mayo, os voy a enseñar cómo tengo yo el patio. Estas son los geranios que me regalaron mis hijos. Ya tienen flores, aquí tenemos cintas, veis. Me se murieron las plantas del dinero, me se murió. Aquí tenemos las cintas, geranios, y aquí tenemos el lecho, ya que grande está. Está grandísimo y con muchos rebrotes, veis. Aquí tenemos cintas, más geranios, la alegría de la casa, el árbol de jade, que está grandísimo, grande una ramita. Aquí tengo otro geranio que me regaló mi hija. Y esto dicen que son pitunias, pero no sé. Aquí están los apios. Y aquí tengo los geranios al suelo. Aquí está la banda, veis. Los geranios del suelo, el romero. Y aquí tenemos los geranios este año, ya en mayo. Mirad qué hermosos. Los blancos y los rojos y todos, están preciosos. Y estos, pues no os digo. Y luego aquí tengo el huerdecito, tengo poca cosa. Tengo la albahaca que ha salido toda, unas lechuguitas y unos pimientos italianos. Aquí tengo las acelgas, más lechuguitas y los pepinos. Mirad, aquí están los otros geranios, veis. Como veis, está todo muy grande y muy lindo, veis. Mirad qué hermosura. Y estos, pues no os digo, aquí como están. Y ya os enseñé el vídeo que los podré, todos, eh. Los podré a ras. Y mirad cuántas fuertes tienen. Ahora, cualquier día, pues empezarán a marchitarse y los podaré. Hay una hermosura de geranios. Espero que os haya gustado y hasta otro día. Hasta luego.